¡Sol! ¡Los viejitos para los que nos vienen! ¡Sol! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Buenos días! ¡Saludos! ¡Buenos días! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 para ver si traemos el repertorio ahorita nos agradeamos para ustedes vamos a avanzar bueno pues, hola gracias, el saludo cordial para la quinceañera el saludo muy cordial de esta noche y para sus señores padres y sus familiares que hacen posible todo este momento gracias y para toda la gente que nos acompaña el saludo muy cordial de esta noche para todos, el grupo voluntario de esta noche el saludo muy cordial de esta noche ahora pues, de favor, avanzamos avanzamos con más de la música para todos ustedes, mis amigos ahora pues arriba de la cubierta se dice, voy a ponerse en la cama comparence en la cama 12 D sport en la cama 21 20 20 22 22 5 23 24 Centers No te damos más seguro, no te damos más de amor. No te damos más de una tranca, me veo a mi corazón. Soy una trampa segura, una trampa bonita, una trampa de alma Y yo te quiero mucho, grande sorprendido Que la venganza de cristal y un besito, pero no yo Voy a ponerte una trampa de mi corazón Soy una trampa segura, una trampa bonita, una trampa de alma Soy una trampa de mi corazón Soy una trampa segura, una trampa de alma Voy a ponerte una trampa de mi corazón Voy a ponerte una trampa de mi corazón Soy 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 una trampa de alma Soy una trampa de alma Soy una trampa de alma Soy una trampa de mi corazón Soy una trampa de alma ¡Gracias! 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 Bueno pues, vamos a comenzar más de la música para ustedes Tenemos pendiente por mí la celda 27 Y terminábamos a poco gusto ¡Gracias! ¡Gracias! A lo mejor no se va a hacer sin escuchar su canción Bueno pues, para todos los muchachos guapas Y para todos los razones teniendo enteros muchachos A bailar, bailando solas ¡Como! Ya no más porque estoy acá, casi nadie me has invitado a bailar Que quieran ir a bailar conmigo, es diferente, pero bueno Así que avanzamos que más de la música Para todos ustedes, con mucho gusto Esta noche, esta noche ¡Grupo concreto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!